Gracias por ver el video 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 ¿Dónde están los ganadores? Bueno, ahora sí, bienvenido señor Gordor Bernardo Cabrera a la inauguración de los quintos de la cancha múltiple del escenario de nuestra comunidad. Dicen que cabe recordar que se ha hecho... Pónganle bien, por favor. Están arrugaditos, por favor. Gracias a la buena voluntad del amigo del pueblo. Y cuente con nuestro respaldo en las próximas elecciones. Es la voluntad de San Jacinto. Y un aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasó con el micrófono? Ok, está cansado el micrófono. Vamos a escuchar a continuación el mensaje de nuestra primer concejal, mujer con sede a ciento por ciento. El mensaje ya de triunfo de Valdor López Cabrera y nuestra lista de concejales. Muchas gracias a la ingeniera Patricio Villacín. ¡Aquí se está presente! ¡Se puede! ¡Se siente! ¡Aquí se está presente! ¡Nuestra repa la patrónica! ¡Aquí se está presente! Muchas gracias compañeros, compañeros candidatos, compañeras, compañeros de grupos de apoyo, compañeros moradores de San Jacinto de Iñá, es para nosotros un placentero estar aquí presente, haciéndose una vez más, acompañando a nuestro amigo Valdor Vermeo Cabrera, quien siempre se ha destacado en cada una de las comunidades por la ayuda oportuna, por esa ayuda solidaria, que siempre se la recordará, no por ahora, sino por mucho tiempo, por esa ayuda desinteresada, por esa ayuda que siempre ha dado y lo seguirá siendo con mayor aíso cuando llegue a la alcaldía por la ayuda, porque ustedes, porque son pueblo y se merecen días mejores para cada una de las comunidades y de nuestro cantón. ¡Aquí se está presente! ¡Se puede! 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 ¡Fue el mundo! ¡Fue el mundo! ¡Fue el mundo! ¡Fue el mundo! Muchas gracias. Es para vosotros una alegría estar ahora aquí en San Jacinto de Iñá, en inauguración de los plitos de la cancha múltiple y el escenario de esta hermosa comunidad, ¿qué sería si Valdor Bermeo no hubiese dado la ayuda de los plitos? ¿Qué sería si él no hubiese mostrado esa gran ayuda para la comunidad de San Jacinto de Iñá? No hubiese habido una cancha porque la primera, el primer valor, la primera ayuda, la base primordial es donde se asienta y es lo que se está haciendo ahora. Se está siguiendo la forma de trabajar y de seguir para tener un cantón seguro. Lo que nosotros estamos haciendo es reafirmando nuestro compromiso. En estos días de campaña lo único que hemos hecho es ratificar el compromiso de este gran equipo de hombres y mujeres que en el frente de nuestro líder Valdor Bermeo Cabrera tenemos la convicción y la seguridad de sacar adelante a un cantón que no ha sido tenido, que no ha sido las obras básicas, no ha tenido la oportunidad de tenerlas. Por este motivo es necesario que desde el 24 de marzo ustedes analicen cuál es la mejor propuesta del plan de trabajo, cuáles están apegados realmente a las necesidades. Solamente ustedes sorprenderán que las listas 33-62 son las listas enfocadas a trabajar por la realidad de un cantón porque Ponce Enrique ya se merece vivir de una mejor manera, de una manera digna. Muchísimas gracias. Arriba, arriba, arriba las banderas. Vamos con las banderas arriba. Ganadores, muchas gracias. Bienvenido, amigo, querido amigo Valdor, a San Jacinto, bueno San Jacinto de Iñal, estará extremamente agradecido por las obras realizadas en nuestra comunidad. Con seguridad, cuente con nuestro apoyo en estas elecciones. Todos, 33-62. ¡Fuerte un aplauso! Esa es la gratitud del pueblo. Ahora sí, tienen las palabras sinceras del corazón del amigo del pueblo, nuestro alcalde desde ya, Valdor Romero Cabrera, y nuestra desde ya primera dama, la ingeniera, Leila Rodríguez. ¡Fuerte un aplauso para ellos! 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 San Jacinto, a todos y cada uno de sus moradores, a todos y cada uno de los amigos, gracias por esa bienvenida, gracias a ustedes por esas palabras de recibimiento, por esas palabras de apoyo, gracias por estar siempre dando ese aliento necesario que necesitamos los que estamos al frente siempre de un grupo, en este caso de un grupo político, que necesitamos el apoyo para poder continuar con la zona. No estamos pidiendo votos hoy día, no estamos pidiendo votos por campaña, estamos pidiendo el apoyo para continuar realizando obras que ya lo hemos hecho y hoy es un día especial ya que nosotros no teníamos apuro en inaugurar, son otros los que se apuraron en inaugurar el techo, mientras que nosotros vamos hoy a inaugurar la base de la casa que es lo más importante y necesario. Como les dije en varias ocasiones, agradeciéndoles por todo ese apoyo y ese aprecio, por toda esa comida que nos han brindado siempre que estamos aquí y que yo sé que nos van a dar ya mismo, no se van a salvar. Todos vamos. Siempre agradecidos. Nosotros, los seres humanos tenemos que enfocarnos en que la verdad, la realidad, el continuismo de las obras son cuando se las hacen de corazón y cuando tenemos al frente gente agradecida como ustedes. No nos vamos a cansar de decirlo. San Jacinto ha sido una comunidad muy agradecida. Lo ha demostrado siempre que hemos necesitado el apoyo de ustedes y sé que lo que dicen nuestros carteles es muy cierto. Contaremos con el apoyo de ustedes en estas elecciones. pasteles, 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 pasteles,agen de could I? ¿P helped to make? No nos vamos a agregar mas por cuanto, porque las gogercitas yanuts tengan lista y tengan que jugar, porque aquí vamos a ir jugando, si no, no nos dejan salir así que alístense. Vamos a inaugurar, estimados amigos y amigas con la venia de ustedes, en la comunidad de San Jacinto pequeño detallito que hemos podido dar en beneficio de todos ustedes y de nosotros mismos, porque aquí siempre estaremos haciendo deporte con ustedes este escenario que algún poquito se pudo hacer pero que sirve de mucho para hoy estar nosotros también aquí parados dirigiéndonos a ustedes vengan, eso es vamos a hacer esta entrega oficial de este trabajo, que lo hicimos con ustedes mismos, con el pueblo porque el pueblo trabaja para el pueblo, y nosotros somos pueblos, por el pueblo y para el pueblo, muchas gracias ¿Cuál es la lista venadora? Esa es, 33-62 Viva San Jacinto de Iñá Viva San Jacinto de Iñá Viva Marcos I Viva el nuevo alcalde de Camilo Monsenrique Que viva las obras del amigo del pueblo porque le tenemos aquí a nuestro futuro alcalde y también hoy queremos dar las gracias a todas las personas que se han hecho presentes de San Jacinto de Iñá para dar ese respaldo y ese apoyo a nuestro gran amigo como es el amigo del pueblo el señor Valdol Bermeo le estamos dando las gracias por todas esas obras que nos han tenido realizando y las que están por venir aquí en nuestra bella comunidad y a nivel del cantón entero bueno, muchas gracias muchas gracias por esas obras y salud saludos menos este gringis por estas obras y por las que están por venir se corta en este momento la cita se y empezó la inauguración respectiva de esta linda obra de José López Prito y también el escenario de este coliseo y cancha múltiple que va al beneficio de la comunidad de San Jacinto de Iñá ¡Fuente el aplauso! 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 Y arriba las cistas, todo el mundo arriba las cistas. Con sellos, todo un pueblo lo dice. ¡Eso! Porque todo un pueblo te apoya, Valdón Bermeo y sus concejales, por un nuevo cambio. Ha llegado el momento, dejar atrás el pasado. Vota 33, 62. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.